Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Los integrantes del Comité de Gestión de Riesgo del municipio de Cibaté recibieron una capacitación sobre manejo de emergencias en cuanto al servicio de gas natural. En días pasados se reunió en Cibaté el Comité Municipal de Gestión de Riesgo, esta vez para atender las recomendaciones y conocer el plan de prevención de distribución de gas natural por parte de la empresa que suministra este servicio. Quisimos por intermedio de la Secretaría de Gobierno convocar y desde luego la voluntad que ha tenido la empresa gas natural en el sentido primero de que hay unas redes que ya llevan un tiempo donde nosotros hasta la fecha se ha hecho la solicitud de que por lo menos tengamos en plano las redes del gas que hay dentro del municipio. Pero cualquier eventualidad, cualquier situación que se presente va a ser muy difícil, por lo tanto es lo que pretendemos. Y la otra parte es la socialización del riesgo que se corre en eventualidades con la misma comunidad, por ejemplo, balcones de San José, las instituciones educativas y la comunidad en general. Y hemos hecho una solicitud para que ellos hagan esa capacitación que en próximos días estará coordinado tanto por planeación como por la oficina de gobierno y así la comunidad pues tenga conocimiento. Los profesionales de la empresa gas natural hicieron varias recomendaciones, en especial en urbanizaciones como balcones de San José y parques del Muña que concentran gran número de habitantes. Con estas comunidades se harán capacitaciones en materia de prevención. Que una vez el gas entró en funcionamiento al municipio hubo unas recomendaciones que quienes hicieron las redes se lo hicieron a las distintas familias porque fue predio a predio. Predio que iba solicitando este servicio del gas, predio instalado, previo recomendaciones. Y hay algunas familias que estas recomendaciones no las han llevado a cabo. Me refiero, hay unos ventiladores que por norma se deben de dejar porque se puede sufrir situaciones de tipo de salubridad para la misma familia que habita. Y lo que pretendemos es que ellos como que nuevamente socialicen el tema, hagan las recomendaciones y la comunidad que acuda a ellos. Asimismo se hicieron recomendaciones para aquellos trabajos que se realizan sobre la viga pública. En la gran mayoría las recomendaciones es que estas obras se hagan de tipo manual, mecánico, ya se corren unos riesgos y ellos dan más o menos las distancias a cuánto se puede llevar a cabo este tipo de intervenciones para las obras que en muchos casos requieren. No solamente obras del municipio, sino como lo menciono, algunas redes que requieren de la comunidad para cualquiera de los otros servicios. Por su parte, la Secretaría de Planeación solicitó la actualización de los planos de las redes de gas natural en todo nuestro territorio, así como los planos de las redes del servicio en las instituciones educativas, tarea a la que se comprometieron los profesionales de la empresa. La Secretaría de Planeación